Pa' todos los que están en resistencia Ya vienen los soldados, ya vienen a matar Vienen con su guerra, a robar la libertad Vienen por la tierra, vienen a saquear Todos para afuera, pero vamos a luchar Resistencia, de la gente Resistencia, del mundo ¿Qué vamos a hacer cuando se escuchen los tanques rodeando Y las metrallas sonando, y los nubes gritando? ¿Qué vamos a hacer con esos malditos soldados Que vienen a matar inocentes? Afuera, con los criminales de la guerra Afuera, con los criminales de la tierra Afuera, con los criminales de la guerra Afuera, con los criminales de la tierra Ya vienen los soldados, ya vienen a matar Vienen con su guerra, a robar la libertad Vienen por la tierra, vienen a saquear Todos para afuera, pero vamos a luchar Resistencia, de la gente Resistencia, del mundo ¿Qué vamos a hacer cuando se escuchen los tanques rodeando? Y las metrallas sonando, y los orgullos gritando ¿Qué vamos a hacer con esos malditos administradores de la muerte? Vamos a luchar, cuando vienen a matar 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 Vamos a luchar Vamos a luchar, cuando vienen a matar